En el anterior capítulo de DayZ a modo experto Habría que coger, si acaso, el camino del castillo, el que tenemos localizado, que era nuestra base Después de ese bosque deberíamos de llegar Dios, qué sustomada, ese toco un tío del árbol, madre mía Madre mía Izquierda, compadre, choquemos y viendo colina, compadre Puede que sea más allá, incluso Puto, cerga, suena, ¿eh, tronco? Está yendo al tío, claro Estoy cagado Y compadre, está más cagado que yo Lo peor es que yo voy mirando para atrás todo el rato y no veo nada, tío Tienen visión térmica, es un puto predator Ahora, por este lado Sí, tío Eh, eh, mírase caseto ¿Dónde? A la derecha No, no, eso no, por favor No, no, eso no Qué claustrofóbico Allí hay una casa al fondo, ¿la ves? Dios Granadas de humo tienes por algún caso Qué va, está preparando algo O están cerrando Suéltate, niños La sombra, cabrón Si yo ni te veo a ti Ni yo Hostia, que me he dado, me ha matado Me ha matado, compadre DayZ modo experto Día 3 Esto no tiene pinta de ser directo Todo esto bosque Bueno, a ver si consigo algún víveres Ahí para arriba Me meto por el bosque ¿Qué voy a hacer, compadre? Ahora habrá que bosquear Uy, qué buen sitio, pillado Para campear a la comisaria de esta casa, tío Y tú encerradito que estoy ¿Sí o qué? Como entre alguien a la comisaria de este pueblo Si alguien llega aquí y entra a esta comisaria es porque ya va cargadito a esta altura Sí Y tengo una visual, madre mía Con la tontra Unos palitos salados Me cago en tu puta madre Madre mía, no hay más que pantalones cortos de trekking aquí Bien, bien, bien Con notas De más va Va armadito, ¿eh? A ver, entra en esa casa de enfrente Sale por ahí por la derecha Te rato ¿Tienes un equipo, hermano? ¡Tienes un equipo, ¿te? ¡Tienes un equipo, te? ¡Tienes un equipo! ¡Tienes un equipo! ¡Helto, holo! ¿Estás escuchando conmigo? Tienes un equipo, ¿tienes un equipo no? ¿Tienes un equipo, bro? Hay que salirse de parte, ¿no? ¿Tienes un equipo, ¿no? Claro, tío ¿Por qué? A ver si me suelte algo No, 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 no Es una pava, ¿eh? ¡No! ¡Ponja tu mano! ¡Es bueno! Salte, salte de parte, tío Sí, o cambia a echarle el juego No sé si es un chavalito o es una pava tío Pues no veas como va tío Va hasta arriba eh, a ver si no me pega un tiro Una de serie, ¿no? Dios, si tuviera la oportunidad de un tiro claro a la cabeza La cara más bien, porque lleva el poco ese ¿Tienes un daigle? Sí, es un daigle Es un pavito, tengo nueve balas No tienen nada que perder, hay una que se... La putada es que tiene casco tío Ya pero, yo creo que si se le va a fiar la putada La pistola tío, sin una de estas que se gira Se queda de espalda No te pierdas el inventario, yo que se, sería la polla tío Ahí está, ahí está, claro que se ¿Está muerto? Sí O aciira, aciira y... y lo teo Ya ves tío, pobre tío Y cuidado que puede venir echando hostia Como diga de aparecer ahí Claro tío Eres una mala influencia, compadre tío Eres una mala influencia A mí me han tratado así muchas veces en este juego tío Tío, como va tío Tienes que irte de ahí tío Ese no va... no va para de suicidarse hasta aparecer en ese pueblo Para volver corriendo Bueno señor, hasta luego Está lástima lo del casco, pero bueno Había que asegurarse compadre ¿En un juicio? ¿Tú crees que eso sería ensañamiento? Guau ¿Qué cabello? ¿Lo escuchas? Me está disparando Hostia Norma, es que quien te vea así tío Oh... Oh... Que colina Hombre Te vea así, madre mía Hay que hacerse con lo que lleva él Ese chaval El problema de ese chaval es que ya no va a volver a confiar en nadie nunca más Ay dios, me siento mal compadre Nah No se puede confiar nunca, nunca, nunca en un bambi Cuando vas así de armado tío Él iba así de armado y tú eras un bambi Tú no tienes nada que perder y él lo tienes que perder tú Yo me fío más de un tío armado que de un bambi tío Cuando cogí la de Serigle ya te vi de sospechar que algo pasaba Joder Y además, tú te ibas, has sido él quien te ha seguido Mmm, voy a aprovechar a comer un poquito A poner fuerzas Sí, sí, que no tienes comida Voy a atravesar los montes, eh compadre No me fío una mierda Estás yendo en diagonal, ¿no? ¿Norobeste? Creo que sí No sé en qué momento se han pasado dos horas, pero bien Es que... Puto juego, tío Qué pena que los muertos no puedan no hablar Tendría que estar el chaval Seguro, eh Con como iba ya te dije Que le he destrozado las gafas y eso que le he disparado en la nuca Eh, compadre ¿Eso es la playa? ¿En qué momento? Hostia Hostia Están bien hechos los bosques, eh Son una señal buena Dios Están bien hechos Coño, ese descarrilamiento aquí, qué guapo Es posible que esté en... Esas casas rotas... Son modernes También es... Sí, eso lo ha puesto el tío Ese pueblo es el tío Dirán... Pero esos caminos son... Son... Son Nietzsche, digamos Son Nietzsche Se ha vuelto a la costa Hmm... Imagino que esto es carretera de Son Nietzsche ¿La cosa es ahí? ¿Me tengo que meter hacia adentro? ¿Pero por dónde me meto? Esa es la cuestión Nah, pues ya llega Son Nietzsche y... Y quiere a la izquierda ¿Esta es la línea de teléfono? La línea de... No... Pero esta sí Vale... Pues esta está aquí Esta me va a llevar... Yo no quiero dar la línea esa Pues sí, ya te ahorra entrar Hay que usarlas, eh Vienen muy bien Y nunca hay nada, pero... Anda... Un viate Ah, pero que tengo que atimplorar Che, che, che... Che, che, che... Me la he visto ahora... Colgado del culo Nada, vamos a llegar de puta madre Con agüita Con medita Con medita Si no me pasa nada Aunque hay mucho camino, eh Ojo... He escuchado un avión ¿Un avión? O un helicóptero De esos que se estrellan Solo por aquí cerca Uh... Esos tienen lo que bueno, eh Para destrellarse Vale... Estoy en disparos ahí en Son Nietzsche también, eh Hostia, y aquí ahora mismo este pueblo Se ha estrellado el helicóptero que hay aquí Uh... Voy a seguir la línea de teléfono También Para no... Ir por el pueblo Aquí vamos a parar en la carretera Pues no... Sí... Pero a la derecha es justo Es más seguro que ir por ahí No tengo... No quiero lootear nada ahora mismo, compadre Me interesa... Llegar... Más que lootear Y mira, con suerte Aquí hay un coche ¿Dónde me he marcado? ¿Dónde estoy? Vale... Por ahí marca que hay un coche, vamos Sí... Otra cosa es que haya No, en el siguiente cruce de cables que vas a girar a la izquierda O vas a seguir hasta llegar a la carretera Yo quería ir a la izquierda para ir hacia aquí De la izquierda ya... El siguiente cruce es muy al sur, te vas a tener escatajas ya o pillas carreteras Es un problema, eh, una tía que ha llegado al cruce Que haya un puto coche ahí Está justo en ese trámito de asfalto Nada... O un segundo al búnker El búnker suele haber cosas guapas Hombre rey Es como había cosas guapas Parece un negro... Un negro... Sigamos la línea de teléfono Y cuando llegamos al cruce, compadre Cuando llegue al río Luego voy a coger esa carretera Creo que eso es un puto río, ¿no? Parece... No, pero es una carretera Por aquí Aquí hay una presa Aquí está Llegan las abuillas de la presa El camino este ¡Procretamente aquí! Pues entonces sigue hasta el final Hasta el tramo ese que ya se ve carretera Que ahí se supone que hay un spawn de camión No sé si te sale Sí, este dices No, es más arriba este de aquí Y ya en ese punto está a la misma altura que yo Sería todo algo de... Y deshidratación de repente, ¿no? Que me dejo la M16 aquí esta Que para un susto por si viene alguien Está muy bien Muy bonita Allá va sin... Sin amartillar Menos mal de una vuelta Aquí se supone también que podría haber algo, ¿no? Acabo de escuchar disparos hacia... Va, a ver, eso está a tomar por... Sí Me agorca Pues sigo para arriba entonces A ver si está el respawn ese del camión Aquí no se supone que está el respawn del camión, ¿no, compay? Pero me parece a mí que no Puntas de... Puntas de pollas Puntas de pollas Puntas de pollas Pues eso, que no tenemos... ¿Escuchas todos esos disparos desde ahí? No Todavía no Vale Te diré lo que voy a hacer, compay Voy a seguir el río Vale Pero el río este que va hacia... Eh, claro, ese 10 graditos Ya Fresquito Fresquito Eso te llevas a... Terminar en una laguna ayer fruta Muy cerquita, ya sé así, medio camino Paté de cerdo Es muy francés, eso Un paté Antes de comer paté Y claro, y le he puesto la música, por supuesto, en el stream Tenía el puto agua de Ana este Aparece y desaparece todo el rato Ay, mira, qué curvitas Algemona con esto Un muadre y un muadre Hostia, he escuchado ahora Ya sé, ¿no? Pues es justo en mi pueblo ¿Dónde estoy yo? ¿Y tu pueblo? Sí, sí, un churreo de la pega Aquí también se supone que hay un respaldo De un camión Ahora cuando me cruce con la línea esta de teléfono Sí, y un coche Bueno, este teléfono no es alta tensión Se supone que estoy Quiero que estoy en esta Porque esta es de alta tensión Esta de aquí, compa Vale Sigamos más para lo este Y ahora sí que nos encontraremos con la siguiente Sí, joder A ver si hubieran esos dos Si no, de todas maneras ya estás atadito Ya tampoco te va a hacer mucha falta Pues al final es lo mejor Moverte a través de ríos y mierdas así, tío Tantos problemas Ya, y si llegas a través de esa llanura Directamente a mi punto O sea, la primera casa que a ver Sería cojono de llegar del tirón Aquí se supone que tendría que estar el camión Pues ahí nada Y el coche Ahí a la derecha Voy a mirar allí Ojo, ojo, ojo ¿Sí? Mira cerradito todo esto cerradito Hostia O sea, vaya parcelas Y que hay dentro de una casa ya está Ojo, voy a marcar esa zona con un círculo Eso es justo donde está el coche Voy a seguir el río Zona del labito Black Forest El nombre El lago de Jack Muy bien, ya está en el lagito de los cojones Vale, lo que te decía, compa Off stream Voy a tirar hacia allí Y andarme por mi ultra instinto Pero para iniciarme por el ultra instinto Necesito el mapa Vale, voy a subir directo ahí Por este Aquí tienen directo contra la carretera Estoy moriendo, tío Bien Me acabo en casa Casa Dios Efectivamente Estoy aquí Vale Y ahora ¿Puedo seguir esa de ahí paralela hasta la curva Donde está el helicrash? No Voy a ir dirección sol Se está poniendo el sol Y el sol se pone por el oeste En este juego se pone por el oeste el sol ¿No? Sí A un kilómetrito ya Vale Ya estarás viendo las casas siempre Bueno, no Entonces son bosques, claro Pero si lo atraviesas va a ser La casa más cercana que ves Sí Esa fue la ruta que hice de huida Justo por ahí Tengo muy poquito bitrate, ¿verdad? Se ve muy pixelado Eso es lo que te comentaba En la zona post-cosas, tío No puedo ajustar el bitrate aquí yo, ¿no? Directamente Buah, es que te volví Es que tengo un bitrate de mierda ¿Ajustes? Bitrate de 2500 Se lo puedo subir a 6000, chicos Prontito Madre mía Salida de abejas, modificarlo Estás a 2500 ¿Qué dices? Está colgado Claro, por el juego que te lo limita eso No lo tengo Que sea así Con razón Tanta gente Por eso es lo que te decía Que mucha gente lo veo eso Vale Ya le he puesto 6000 de bitrate A ver ahora A ver Menos, pero no tanto No, bastante nada Voy a ponerle más bitrate Segundito Voy a arriesgar Salida Vamos a poner 8000 de bitrate Vale, ahora vamos con 8000 de bitrate A ver qué tal Bien Bastante mejor, ¿verdad? Hay zonas en las que sigue Pero es que yo creo que ya es inevitable Sé que tiene este puto juego Sí, ¿eh? Increíble, tío Estoy viendo en el otro ordenador Bueno Vamos a centrarlo Porque a ver si me voy a perder Después de este bosque Se supone que tienen que ver las casas, compadre ¿Ya pasa el primer claro o...? Mira que el primer claro viene aquí Aquí en mitad Donde está esta carreterita Ahí está el carretero al fondo Incluso, ¿la ves? Vale Hay bastante buena orientación No lo hemos hecho nada mal, joder Era darle al joystick recto y ya está Tampoco era No me voy a asomar por la ventana A ver si te veo en esa línea de árboles Yo es que tiré por mitad del claro Printando a los destinos Desde aquí no te veo todavía Ah, bueno, estás tumbado Me he tumbado Me he tumbado porque estoy comiendo un poquito Eh... Las armas Creo que te veo Me he puesto ahora de pie Bueno, soy de alcaldía Ah... No veo un tronco Voy con una recortada en la mano, ¿eh? Una escopeta Estoy en el granero este que tienes en frente de casa Granero en frente de casa Creo que estoy... ¿Cuando ha encontrado el primer claro? ¿Qué ha hecho? He seguido recto Hacia la... Atravesando el... Esta es la carretera ¿No? La carretera tiene que ir a... Acerca del pueblo ese ¿En cuál dices que estás? ¿En esta carretera de aquí? ¿Esto qué es? Sí, ahí pienso que estoy yo Hostia, ¿dónde te has ido, tío? ¿Dónde? Esta es el pueblo ¿Está bien? Bueno, estoy cerquita tuya, ¿eh? Vale, vale, de todas maneras, sí Ha hecho un triángulo ¿Qué cojones hago ahí? Porque me parece que has seguido la línea de árboles Así, por aquí Y te ha ido al final al sur Pero bueno, ya seguí esa carretera Estaba en este granero, mi tío Vale, y luego la línea de teléfonos Si hubiera por ahí Anda por aquí A ver Estoy negro, oye, vestido de comunista Creo que esta carretera Enifesto Que eres guaso Te hago me he ido, ¿eh? El problema del USB, chaval La madre que me... No me lo quito de la cabeza, tío Te ateluya Así diez días con este problema, ¿eh, compa, eh? Dale Ahora llego y te vuelo los sesos Con la recorta Estoy mirando esa carretera ya Así, te veo Es que hay un cambio de razón, te veo Y pierdo la... Habría que poner una música Un buen encuentro romántico No sé si tengo algo parecido, ¿eh? Ya te veo, ahora sí Ya está, el cambio de razón Esta, que nos denuncian por copyright Aquí viene Thor y me mete el mío en Thor por el culo Ay, ¿qué pasa? Se supone que estás aquí a la derecha, ¿no? Sí Me voy a asomar por la ventana Saltando, bate de arriba Sí Vale Voy a abrirte Por fin Menos más, tío Dios Y sin problema Sí, sí Sin venir muerto ¿Qué? ¿Qué cojones es eso? No sé, pero ha caído Otro albicrash, tío Este sigue el que hay al lado justito, tío Por donde has venido, creo, ¿eh? Pues... O no Opa, es un momento, tío A ver, a ver La zona por allí donde estoy mirando Veremos el humo, supongo Si vamos fuera Desde aquí debería verse Sí, es el que está mal O el que tiene aquí A ver Sí, claro, justo donde debería estar Si no se ve ya, ¿no? Eh, mira, justo en esta... Voy a poner tu marca donde se supone que está No, pero no será ese Si no se ve... ¿Has visto la de superposición de nivel de botín? Lo del tier y todo eso, sí Pero claro, en este server que ha tocado tú Coño, pero esto no lo tenían antes Todas estas cosas son lo que te comenté de... Que como nos creamos el grupo este de ahí Survive en su momento Era cuenta gratuita Y ahora hay dos cuentas Gratuita y Premium Sí Como no la hicimos antes de que existiera eso Pues nos la ha mantenido como si fuera una Premium Oh, qué buenas que son Por eso están pasas móviles Qué guay Esos que somos viejos ya de cojones Me cago en la puta Para que nos den cosas gratis Como si fuéramos ahí pensionistas Tarjeta oro y sana Cuidado de tu carrer en feo A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Esto era tuyo? Ah, coño, ¿qué tienes cosas mías? ¿Cinturón ya? Eh, centurión no Pues toma, que era tuyo Con ese revólver de regalo Eh, quédate la calcimplora que tengo una Y la munición del revólver, si la quieres Eh, un momentito, que sí que tengo cinturón Sí que tengo cinturón, compa Eh, ojito Verificante implor, ¿dónde está? En el cinturón Joder Pues quédate con eso, compa Vale A ver, ¿qué tengo yo por aquí de munición? Esa para el revólver, si quieres Perfecto Mira, tengo 7,62, 39 Esa me... tengo bastante ya 3,08, Winchester Esa... Esa te vale para la tundra, creo, ¿verdad? La tundra, sí Eh, 3, 5, 7, esta es la del revólver Eh, ¿esto qué es? 9x19, esto para... Vale, y tengo aquí, toma, ¿para qué eres? Esa es para tu UMG No llego ¿No llevas? Bueno, pues mira, eh Llevo... eh, a ver... M4 y la tundra 9,39 Ese vale Y VSS Esto ¿Esa AK la quieres? La AK... No tenía yo una AK aquí ya Es la grande Pues sí ¿Tú quieres una AK? Eh... tengo Si no vas a usar la chica, los cargadores si me vienen bien, para la que tengo A ver, te los quito Y esta munición era la que necesitaba ¿Uno? La A-54 Esa Eh... te voy a dropear lo de la AK Eso, eso Y esta va a ser mi mata-zombie La AK chiquitita Ahí tienes balas, ¿eh? Guau, cojonote Fusil de asalto 5-56-45 Esto es para la... Esto es para la M4 Y esto es... O sea, si no la usas tú me viene cojonuda también ¿O cuál llevas tú de atrás? Yo llevo la AK Y esta lleva 5-56-45, ¿no? 5-56-45, efectivamente 5-56-45 yo creo que no tengo nada Eh... te puedo dar... No, no Ah, sí, sí que tengo Sí que tengo, sí que tengo Sí que tengo Esto no lo quiero ¿Me habías dicho? 7-62-39 ¿La estabas usando? 7-62-39 no No te he dicho Sí, la tengo aquí Pero 7-62-39 no la estoy usando, ¿no? Vale, vale No hace nada Pero me la voy a guardar por si encontramos algo No, pero voy a tirar estos dos, tío Tengo bastante Te voy a tirar también tetraodeína ¿Te vendrás cómo va? Eh... tengo una... Una Otra entera Multivitamética Vale, yo creo que ya por ahora Dios Toque En buen estado las botas, ¿eh? De la jungla ¿Tienes unas botas negras? ¿Están bien? ¿No están perfectas? Pues acojonudo Pues lo único que necesito cambiar es la mochila Y si encontramos un kit de cuero, de costura o algo de eso Ya estaría perfecto ¿Quieres el revolver? Me recupera entero Si no lo vas a usar, sí Toma A ti, porque yo llevo la de serial Ah, coño Y también lleva la misma munición Pues pásame un poquito de la muni de 357 Vale Entonces, pues voy a tirar yo esta cola De 7-62-39 no nos vale para nada No, pero me llevo 60 balas Por si encontramos algún rifle de chachi De franco Tengo yo aquí otras 20 Otras 10 Y otras 20 Ni más ni menos, ¿eh? Madre mía Mano de luz, chicos Al que entre aquí se va a llevar las cositas Sí, la verdad es que... Así que me haces así ¿Qué has hecho? Ah, tomo el burburo Y si me da un segundito Que voy a ir al baño ¿Sí? Estas granadas se pueden meter aquí Ah, no había... Al final no tenía granadas, ¿no? No había cogido Al final lo había cogido Vale, luego no tengo su mochila, tío Luego no tengo mochileta Señores Ojo, que me ha tirado mi escopeta El cabrón Se mea a la hora cuando se acuente ¿Qué es lo que se acuente?